¡Suscríbete! 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 Pero si viene el agua, mira, desde allá, desde el mar Voy a preguntarle al policía qué pasó Pues sí, viene del mar, mira, el mar está al fondo, el mar está allá al fondo Pero sí se ve la playa, ¿no? Ahí está la playa, ¿o no? O ya se perdió con el mar Los novios mostrándose tu amor, esa motito nos trajo, siguen fuertes aquí en Acapulco ¡Suscríbete al canal!